bien señores ustedes saben que una de las cosas más hermosas de verdad y de corazón lo digo que tienen las redes sociales es el promover relevos y los medios también acompañamos a esos relevos haciéndonos eco del trabajo que hacen y una de las cosas más interesantes también hermosa es saber que bien relevo que se están promoviendo relevos en el humor que bueno el relevo del humor está aquí también hoy representado con los muchachos de noticias raras qué chulo como están bienvenidos sus nombres como los grupos infantiles de antes nombre nombre es arlin manuel santana arlin manuel arlin díganlo apodo también mi nombre es feliz júnior figueroa rodríguez me dicen kelvin que el apodo feliz feliz figueroa y dicen kelvin kelvin mi nombre es luis diego romero beltrán me dicen cochevin romero de dónde son ustedes nosotros somos de allá de la victoria de la victoria pero de esos evangélicos sí de qué iglesia donde yo me congrego me congredo en la iglesia hermanos unidos en cristo porque pastora maría del carmen de pujol ok o sea los tres los tres también en el señor manténganse ahí ahora que son famosos exacto que que la siervita no le manden dm no hay que sean de ahí mismo no se vayan para otra se vayan para otra es difícil por porque por ejemplo dentro de la iglesia evangélica tú ves cantantes y tú ves actores es difícil uno ver muchachos cristianos que sean comediantes pero de dónde nace esa idea bueno esa idea realmente la tuve yo desde la infancia porque mi sueño siempre fue salir adelante siempre y cuando sea en humor o en comedia porque yo veía varios programas sobre el cual yo veía boca de el piano sin show que tienen un dato y los otros programas y yo quise ser también como ella entiende porque qué edad tú tienes 20 años 20 años que tú no viste a manolo adulto ya no te suelta un día tú eres el próximo me pregunto yo entonces hay muchos de los de los chistes que te hacen en la noticia con humor que obviamente ya lo habíamos conocido por otros comediantes ustedes tienen a esos comediantes tienen la información de que ustedes hacen estos chistes lo hacen por admiración a ellos cuéntenme de eso por favor si realmente nosotros estuvimos con wilson con wilson díaz muy bien y realmente se o sea el sobre todo esto no está apoyando en esto también ustedes le predicaron le predicó a ustedes porque hermanitos miren en la iglesia de ustedes no le han llamado la atención por eso hay también iglesias que son rt que de una vez que no que espérate que eso es mezclándose con el mundo le han llamado la atención si hay varias personas que no han llamado la atención sino que han comenzado a criticar y los hermanos que le critican ya lo han bloqueado usted lo bloquean lo han reprendido o le siguen hablando en la iglesia no realmente no realmente lo dejo tranquilo porque que si si usted me critica y yo también lo critico me estoy comparando con usted tengo que marcar la diferencia tiene que ser cargada usted que se encargue en el grupo que usted hace yo bueno a lo primero yo subía los vídeos a youtube pero como ya tenemos como ya tenemos uno que nos ayuda con sus redes lo dejamos a él que este sí que sí yo creo que ustedes de la iglesia no yo soy vecino de ellos bueno pues no fue no empiece a presentar a las mujeres para sacar a los caminos a los caminos a los caminos a lo que ellos son porque tendré el mundo yo me encargo de lo que es el texto en el texto fue por donde nosotros no hicimos virales y la gente comenzaron a compartirnos muchos nos comentaban de buena forma y muchos decían nos apoyaban y decían nosotros vamos a hacer que ustedes sean famosos nosotros vamos a hacer que ustedes los reconozcan a través de compartir los vídeos y darnos a conocer cuál fue el primer vídeo así que te dijeron hoy tú tú vio que se hicieron viral y esto dios mío en el primer vídeo que se hizo viral estaban ellos dos por ejemplo yo los dos compañeros míos eran los dos primeros que que comenzaron en el proyecto yo ese fue ese vamos a ver vamos a ir lo vamos a ir lo tanta que te fascina que tremendina que de gallina que gasolina y todo lo que termine en ira estamos aquí para llevarte esta noticia al país y a la bolita del mundo presentamos noticias rara del mundo aquí estamos con chocobín y al manuel adelante comenzamos por la noticia gallina sorprende a su pollo haciendo cocote con la vecina y eso es demasiado cocote que va a ir a tener algo beneficio que le ha traído el éxito a ustedes que están teniendo beneficio económico han visto dinero de todo tipo algún intercambio le han hecho regalos ya exacto los beneficios que le ha traído así nos han hecho ya regalos a los foques nos regaló una cámara qué bueno Santiago está buena gente muy buena gente en todo lo bueno aparece Santiago pero traten que no se quille si se quille se la manda a quitar él le dice tráiganme mi cámara para atrás porque es así el tipo es atronado pero si por la buena es un amor y si él le pide no le devuelvan no la devuelvan no diganle que no guardense su orgullo exacto y guarden la cámara y guarden la cámara es que más importante si entonces ¿tienes novia ya? novia y eso no están en el camino pero ya están en la esencia están en la esencia mis hijos y la esencia ¿cómo ustedes ¿cómo se defienden? ¿hacen para que esas demandas internas humanas sean controladas? ayuno y oración y cilicio así es así es funciona funciona o sea a ustedes les funciona bien lo tiene controladito eso a ustedes eso sí el día que le falla 20 ¿tú qué edad tienes? 21 ¿y tú? ay ay me da de rabia de rodillas de rodillas de rodillas para mantener controlado ahorita viene como me pasaba a mí que tenía revelaciones con lo que hizo sí yo de tres meses evangélico nosotros le vamos a regalar un juego de luces a ellos vamos a regalar un juego de luces nos vamos a coordinar con su manager para hacerse la llegada porque verdad hay que ir cooperando con el proyecto yo le voy a regalar un micrófono ahí está qué chulo ¿pero lo voy a regalar? te lo voy a regalar más no pues dios dios lo tocó amén amén pero el 21 va a ser peor que el 20 no 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 mis hijos a ustedes le va a ir bien en la vida su mayor logro va a ser ese en 10 años el programa siempre nunca va a tener una iniciativa ni a nosotros ni a nosotros ni recuérdenmelo porque lo olvido de aquí si la gente vayamos a ver y lo olvido o José saliendo de aquí aquí miren quien escribe de ustedes o escriben ambos entre nosotros entre nosotros mismos nos ayudamos ahí escribimos y cada quien también a veces escribe lo suyo tengo entendido por ahí anda el manager de Wilson tengo entendido de que viene una colaboración que van a hacer algo junto ajá viene lo que es un nuevo proyecto que se estará armando con Wilson Díaz bien o sea creando unos nuevos personajes venga aquí atrás jefe y y unas nuevas escenas en con Wilson Díaz usted el manager de Wilson Díaz así es no quédese con su vaina puesta sí 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 venga usted me va a pegar venga dígame quiero que viene en primer lugar bendiciones para todos también usted cristiano también estamos visitando la iglesia están conociendo sí sí diga entonces ¿qué es lo que vamos a hacer con los muchachos? bien vienen muchas cosas buenas para ellos y un nuevo relanzamiento a nivel de lo que es redes y plataformas virtuales de lo que es el proyecto y la imagen de Wilson Díaz muy bien entonces con ellos con ellos venimos con un proyecto que se llama Campo Adentro recuerda que Wilson Díaz es un personaje que se llama Don Cibao entonces vamos a los chicos están trabajando unos personajes con ellos de con todo lo relacionado al campo sí el costumbrismo exactamente muy bien y vamos a abordarlo de una manera amena y delicado bueno pues entonces coordínate ahí con La Fontaine para que me traigan a Wilson Díaz aquí al mañanero necesitamos esa gloria del humor ese estrella ese hostal vete donde La Fontaine ahí coordíname eso mire muchachos y ustedes nos trajeron algo prepararon algo para nosotros disfrutar del humor de ustedes claro así mismo eso es Manolo vamos allá vamos a darle vamos a darle pequeño pequeñito nos fuimos se afirma que el artista favorito de no pero a la presentación primero a la presentación el noticiero completo el noticiero completo pero acá esta hora que sigue de ustedes espérate te vamos a poner vamos a poner vamos a oír la hora completo en lo que quiera de hora del noticiero no coarte el relevo del humor dele muchachos afirman que el artista favorito del bolivite secreto y el de Manolo Osuna asociación de venados dicen que están cansados de que hombre cojan su puesto cualquiera saludado estás ahí se arma un tiroteo entre varios noticieros quedan hay tres muertos y al rojo vivo aseguran aseguran que el paché es un atleta ya que varios artistas le deben su carrera meten preso al cantante Frank Reyes más este dice devuélveme mi libertad mientras muchos viven en casas de diferentes colores Cristian Casablanca dicen que la fábrica de leche miles se ha gastado miles de pesos dicen que el cantante lírico tuvo un accidente ayer por ponerlo en una goma mientras que el constructor avisonó a ese apartamento Gonzalo Castillo está bien Gonzalo Castillo ¿dónde estará? ¿trabajando en su empresariado? ¿qué más? ¿quién sigue? afirman que la fiesta de telemicro el alfa se queda y buloba la otra dice mientras algunos vegetales beben agua el tomate dicen que en la fábrica de cuaderno hay mucho eco gracias muchachos las redes muchachos redes sociales bien nuestras redes sociales pueden seguirnos pueden seguirnos en youtube como noticias rara oficial en instagram y en tiktok como noticias rara rayita abajo cero tres muy bien y no está en instagram también si en instagram ya lo dijo ah ok bueno pues entonces mañana le vamos a llegar las luces le vamos a llegar las luces el micrófono el micrófono pueden sentarse pueden sentarse pueden sentarse no 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 ustedes van a ser famosos te voy a dar el número de la oficina no ¿cuál oficina? de la oficina del mañanero no con la fontaine el edificio del mañanero no ¿cuál edificio? el edificio el corporativo esteban ni que era la única que estaba en la oficina está en su casa desde la pandemia ah bueno está trabajando teletrabajo entregamos todo tengo un escritorio me queda todavía si a mí lo quiere gracias gracias chicos